hola familia como están aquí andamos nosotros de rumba en la entrega de panes de rumba porque aquí solo rumbean nomás el carro pues aquí vamos por los montes miren pasando las cañeras miren donde andamos nosotros en esta hora vendiendo panes vendiendo panes panes rellenos con pollo con gallina o con lo que usted desee bueno que no se sabe si era pollo o gallina cuanto va a querer solo haga su pedido ahorita que dentro de un año más o menos le está llegando puede pagarlo ahorita y se los come cuando vengan a salvador puede pagarlos ahorita exactamente y se los va a disfrutar cuando usted venga a visitarnos cuánto tunquito hay hay mire toda esa florcita blanca si fue en un video donde mi mamá le reventó y se usó todo eso que está blanco hay que florella ve cuánto tunquito hay hay ve no hombre este cerco si es que es de tunquito jefe que dice que las ancianitas no pueden aprender solo en el salvador las mujeres son hechas no hombre al rato me van a ver ustedes ahí bombeando ya van a ver en una moto también no bombeando desde no moteando ah pues sí gracias a dios porque mi papá no enseñó a trabajar en el monte en el campo en el campo no no bueno no nos achicopalamos bueno yo no me achicopalo para nada ¿qué es achicopalar? que no me da pena ni me rajo para nada que rajo para nada que le hago frente a todo el trabajo ah bueno que no le hace mala cara al trabajo de campo ah cabal correcto pues así como hay personas que son aventados para todo así en momentos tiene que ser uno también para que todas las cosas marchen bien y usted le haga frente a todito lo que tenga que ver con un trabajo bonito miren todo esto si que garza aquella mira todo esto se ve cerco pero cuando llueve está quedando inundado por completo si mira flores mira cuánto no es tunquito no es tunquito ya ya le iba a decir aquí han de ver culebras pa si buenas culebras han de ver ahí anacondas no mazacuatas nosotros aquí la conocemos por mazacuatas ni me acuerdas que rancho llevamos el pedido a ver rancho 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 el perdido rancho Hakuna Matata le puedo decir no va porque no hace que llamen va miren aquí es privado aquí es privado miren vamos a pagar un ratito la cámara vamos a parar un momento miren esta es una milpa doblada una milpa doblada bien así va jajaja exactamente bueno pudimos entrar con nuestro carnet de residencial ah pues si vip con nuestro carnet cabal nosotros no somos cualquiera pues jajaja vip le digo yo con la venta de pan vip le digo yo con la venta de pan vip le digo yo con la venta de pan vip le digo yo con la venta de pan vip le digo yo con la venta de pan y vip le digo yo con la venta de pan en la venta de pan y vip le dame porque aquí las personas que tienen dinero no son como las de otros países como aquí el típico salvadoreño si no tienes la tenés carros en bicicleta y te encuentras uno con una camioneta mejor no hemos hablado nada aquí llegó la entrega de padres llegamos a la primera y así es como pues hemos podemos decir misión cumplida misión cumplida cabal ya salimos de allí no podemos grabar porque es privado y los prohibieron grabar pero aquí vamos nuevamente ya rumbo a casita es un día bien trabajado trabajado pero con la ayuda de Dios fue verdad y el esfuerzo de todos de todos porque hasta la Tatianita trabaja en eso pues pero así nosotros andamos haciendo verdad siempre los trabajos con mucha alegría y mucha paciencia verdad porque de eso se requiere y a la vez compartiendo las historias juntamente con ustedes de lo que pasa de lo que sucede verdad aquí en el país de El Salvador y a la vez que hubiera tonquito preparamos para la cena no quiero que se ve no vaya a ser que hayan regado ya si no porque hay un montón para la cena está bueno si buscando de comer para la cena no mañana vamos a grabar el video cuando vamos a buscar la mora para hacer una sopa de mora una sopa piada ajá una sopa piada de mora eso podemos hacer bien bonita bien bonita de ver si vender panes es bonito ajá pero desde las 5 de la mañana ya son las 5 y media de la tarde ya hay y desde ayer esto desde ayer es un movimiento exacto ya hay que arreglar los pollos tener este ¿cómo es? asar las verduras, el tomate, el zanahoria para el recaudo si no si es de trabajar desde un día antes y aunque decimos que queremos grabar pero ¿cómo? ¿cómo grabamos? si no se puede si todos corriendo para un lado para otro es un movimiento desde un día antes en la noche o en la tarde porque ustedes tienen que ir a comprar las cosas al mercado y pues tienen que ir a comprar y todo que esté fresco sí aunque siempre nos meten gatos por liebre ¿el qué? siempre nos dan gatos por liebre sí, pero o sea que nos engañen con las cosas pero así vamos a ir aprendiendo para la compra de estas cosas sí entonces este es un movimiento de como les decimos verdad de un día antes y el día de la hecha de los panes y de todito el día desde que alumbre el sol hasta que se oculta sí verdad pero y que hasta ahorita que vengo a hacer yo el viaje porque Nery y va a entregar otro ¿verdad? no, porque le digo que no es fácil uno es en moto, otro en bicicleta y ellos andamos sí ahí me toca en bicicleta me toca a pie me toca en el carro me toca en lo que sea de todas maneras como dice usted hay que ser aventados para lo que sea sí eso pues no nos queda de otra y como aquí no hemos nacido para ser princesa o para ser príncipe no vale sino que para trabajar y el que no trabaja pues bendición de Dios exacto bendición de Dios tiene su negocio tiene su negocio pone su gente bendito sea Dios así es es una bendición sí así que a nosotros solo nos resta decirles gracias a todas nuestras lindas personas que están pendientes de cada uno de nuestros videos y nosotros andamos aquí repartiendo panes no tenemos señas pero sí la verdad sí íbamos a grabar la repartición cuando nos pagan y todo pero como nos dijeron que no podemos entrar con teléfonos así es así que saludos familia bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video